Noticieros, Rancherita del Aire. Trabajan en reunir evidencia y tener las declaraciones de personas que fueron testigas, todas indicar que hubo una riña en el lugar antes de que ocurrieran los balazos. Dávila recibió un disparo en la cabeza y su cuerpo ensangrentado cayó en la banqueta. En el lugar, familiares y amigos han colocado veladoras. El herido fue llevado a la sala de emergencia, donde lamentablemente murió, mientras que el sospechoso huyó del lugar, pero luego pudo ser detenido y llevado a la cárcel. Cabe mencionar que según los reportes, Pérez también sufrió heridas con navaja, aunque no fueron de gravedad. El jefe de la policía, Alberto Guajardo, dijo que las investigaciones no han concluido y que trabajan junto con la fiscalía para preparar la evidencia y esclarecer los hechos.